Las glándulas anales son unas pequeñas glándulitas que están a cada lado del ano. Sus funciones, una de ellas sería lubricar para cuando nuestro animal defeca, por otro lado también las suelen utilizar como marcaje y hay veces que ante algún signo de miedo también las liberan. Estas glándulas, lo normal es que el animal las vacíe de forma natural, pero no siempre pueden hacerlo. Entonces en esos casos, el primer síntoma de que nuestro compañero tiene las glándulas llenas sería que arrastra el ano por el suelo. Esto lo vais a ver muchas veces, es bastante frecuente. En esos casos, por norma general, debéis acudir al veterinario para que se las pueda vaciar, dado que si no se vacían correctamente pueden aparecer accesos, infecciones o incluso impactaciones de las mismas. Hay un producto específico veterinario que se encarga de esto por nosotros. La base es natural. Estamos hablando de glándulex. Glándulex funciona vaciando las glándulas de forma natural, tal y como lo harían ellos mismos, desde dentro hacia afuera, para que nuestra mascota esté un poquitín más cómoda y evitemos todos los problemas anteriormente descritos. Ya sabéis, ante cualquier duda, comentando siempre con vuestro veterinario. ¡Hasta la próxima!